Sí, bueno, muy contento, por suerte pudimos cerrar la renovación, que bueno, era lo que yo quería, tanto con mi representante y bueno, con el club también, así que bueno, por suerte pudimos llegar a un acuerdo, llegar a la renovación, que como te dije, era lo que todos estábamos buscando y bueno, ahora contento y seguir para adelante.